Es uno atrás, acá tengo a uno, me está cagando chido Matalo Ah, ya me mató Acá se quebró la bomba No, no llegué No llego No llego ¿Por qué no te puedo comprar dinero? Puedes ganar No llega No, 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 no Acá no llego, no llego, no llego, no llego No me dejás comprando, boludo, esto Cualquier amigo de mierda Aquí Stryker 3, recibido, ataque en camino Estaba ahí arriba, estaba Ahí está levantando uno Que ojete, ahora no sale como Anda a la concha de tu hermano, bludo Se me había comprado también Ahí está, ahí está, yo lo viste Ay no, de otro lado Ahí está Es como 20 No va bien Vente chapa que andate para otro lado Estaba abajo, abajo estaba Ahí viene el caral de los perillos Tiki, el Tiki Acá nos dieron 3 Yo tengo otro arma, ponés esa Mirá, alta habilidad Amigo, te tengo que decir, boludo, no veo nada Te quedan 3 Cambia el arma, feo Cambia el arma, boludo, usa la otra Mirá, te levantas, tiene el caso Te quedan 2 Con chance, le tiraste un chance Atch Ahí están ahí, ahí, ahí... Ahí lo rompe la bunda del Tiki Ahí viene el gas Ahí viene el gas A ver, que te queda uno solo ¡Tirate, tirate! Lo volví al lado Abajo, anda abajo Más abajo anda Ah, va a venir zafando, venga El techo arriba, ve Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Uy, voy a entrar y sale la puerta Ya anda acercándose Vean las navasonas acá Dale Cuidado Cuidado Nos llevamos a victoria Eh, pero vos te quedás solo en el final Y te bajás la tanga ahí nomás Está grande Eh, pero eso Eso es matar así Pero viste como se mató Viste como se mató No, escondido Y dispararle el último tiro Que ya el loco no tiene chapa No es para nada Es difícil A lo papá A lo papá Sentinel Te guardé a mí el otro amargo Que dice Que dice Puto de mierda Que dice Ya Que dice El sch